Bueno, pues esta es la versión final de la presentación de Oki Oki Jinsei, y por decisión del cliente, el evento va a ser aquí, en Icónica. ¡Me cacho! No fui requerida a la Junta General de los Cosméticos, pero les guste o no, me tienen que informar de todo, porque esta cuenta alguna vez estuvo en mis manos. Perdón, es que no quise interrumpir tantos deberes de buena esposa. Como ahora eres una señora casada, tienes muchas responsabilidades. Sigo teniendo un puesto en esta agencia y tengo que estar enterada de todo. Además, mi marido también tiene que darle el visto bueno a su campañita. No se les olvide que él fue el que consiguió esa cuenta para Icónica. Luciana tiene toda la boca... ¡Cállate! Ok, me callo. Mira, no pienso discutir esto contigo, pero la que consiguió la cuenta de Oki Oki Jinsei fui yo y nadie. Ay, 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 sí, shalala, shalala. Y también inventaste el hilo negro, ¿no? Van a tener que mandarme todo por mail para que mi esposo y yo veamos si estamos de acuerdo con sus propuestas. ¡Oh, no! ¿De qué cornos te ríes en mi cara? ¡A ver! A ver, Luciana. La presentación es esta noche. De aquí a que ustedes lo revisen, ya habrá terminado el evento. Así que lo siento, pero no va a dar tiempo de tomar sus sugerencias para la presentación de nuestra campañita. Ay, qué pena. Ahora sí, ya estaba lista para cerrar este proyecto que me había costado tanto trabajo. La disque malévola de Licha se siente la divina garza envuelta en huevo. Yo muero de ganas de ver a la menza el día que caiga de su pedestal de guacales. Muy buenas noches a todos. Hoy es una ocasión muy especial porque después de mucho esfuerzo hemos logrado por fin llegar al lanzamiento de la campaña de Oki Oki 15. Han sido muchas juntas, muchas desveladas, muchos encuentros y desencuentros. Y lo mismo hemos leído que hemos llorado a lo largo de este camino tan lleno de aprendizajes. Pero por fin, llegó la hora de presentarles el resultado que... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Alicia! ¡Ya me informaron que hubo un cortocircuito! La planta de luz se descompuso, pero ya llamaron a gente especializada para que arregle cuanto antes el problema, ¿eh? Y nos van a mandar una planta externa para que puedas hacer la presentación. ¡Ay, gracias, Fátima, gracias! ¡Ay, muchas gracias! ¡Alicia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alicia, mira que no estoy! ¿Me puedo ayudar en algo? Ya vienen los técnicos a arreglar el apagón. ¡Ay, pero es que parece que a Oki Oki y Jinsei le cayó la maldición gitana o algo así! Bueno, en fin, ya no tarda en llegar la planta eléctrica y todo va a volver a la normalidad, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¡Alicia, alicia, alicia, a ver, a ver, a ver, a ver, a ti nada te detiene. ¿No, verdad? ¡No! Desde aquella vez que te ganaste al señor Matsumoto en el karaoke, ¿te acuerdas? Ay, sí. ¿Cómo olvidarlo? ¡Ay, bueno, ya! Ya no me recuerdes que yo solamente estoy buscando hacer mi trabajo como la profesional que suda y convierte al cien. ¡Nada más, ¿ok? ¿Eh? ¡Nada más, no! ¡Nada más, no! ¡Nada más, no! ¡Néstor, eres un genio! ¿Cómo le hiciste para pedir toda la agencia y arruinarle la presentación a la botarga atrapadora? ¡Acuéntame! Yo no fui. ¡Ay, ajá! Ya no me dio tiempo de hacer nada. ¡Ya! Este apagón fue obra del destino y la casualidad. Pues está claro que en los cielos hay alguien más que deteste esa torranta. ¡Ay! Aleluya, ¡aleluya! Draco, parece que aquí hay una gran oportunidad para acercarme a quien tú ya sabes. Sí.